Pasando el dato, por ahí, este, me estaban comentando, ¿verdad? Me estaban comentando que qué onda con las redes sociales, con mi Facebook Y, pues, desgraciada, por ahí, este, no sé qué pasó, al parecer me lo cancelaron, me lo bloquearon No sé qué está pasando ahí con Facebook Así es que mejor, ya, me costó bastante, 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 este Está automáticamente cancelado temporalmente, ¿vale? Así es que por ahí, para las personas que ya me preguntaron que qué onda con mi Facebook Que si las bloqueé, que no, no bloqueé a nadie, absolutamente a nadie Nada más que por ahí, obviamente, ya saben, ya saben la gente, ¿no? Por ahí empezaron a echar, echar tierra, no sé qué onda, no sé qué onda Y, este, por ahí tuve unos pequeños detalles con Facebook Y mejor, antes de que pase otra cosa, mejor decidí cerrarlo temporalmente Yo les voy a avisar en el momento en que ya estamos activos otra vez en las redes sociales Por ahí aparezco en otra, en otro Facebook, ¿sale? Por ahí, cheque Por ahí, cheque, así como que más, un poquito más personal el otro Así es que por ahí aparezco, pero, más adelante vamos a dar de alta otra vez Este, la, pues, mi perfil de Facebook En lo que se tranquilizan las cosas ahí con las personas que me quisieron O tratar de bloquear, ¿no? Ya saben cómo la gente, hijo Ya sabes, ya sabes, los envidiosos Yo creo que fue el Chicargas, ¿eh? Bailamos la chuchaca en la maca Qué rico, chaca, chaca Qué rico, chaca, chaca Vámonos con música ¿Qué te parece? Vamos a escuchar algo de la industria del amor La canción se llama Siempre te amaré Hoy, como siempre, te amaré Eres mi vida y mi ser Siempre en mi mente llevaré La imagen linda de tu piel Eres mi vida y el amanecer Gracias, gracias al cielo, te encontré Siempre te amaré Siempre te amaré Porque tú eres en mi vida Porque tú eres en mi vida Lo que siempre yo soñé Siempre te amaré Siempre te amaré Dios bendiga Dios bendiga nuestras vidas Dios bendiga nuestro amor Siempre bendiga nuestro amor Siempre te amaré Siempre te amaré En las buenas y en las malas Sobre todo te amaré Dios bendiga nuestro amor Siempre te amaré Siempre te amaré Y te llevaré El alma El alma Que linda De tu piel Que tu piel Eres mi vida Nuevo amanecer Y gracias Al cielo Te encontré Siempre te amaré Siempre te amaré Porque tú eres en mi vida lo que siempre yo soñé Siempre te amaré, siempre te amaré Dios bendiga nuestras vidas y Dios bendiga nuestro amor Siempre te amaré, siempre te amaré En las buenas y en las malas y sobre todo te amaré Siempre te amaré, siempre te amaré Dios bendiga nuestras vidas y Dios bendiga nuestro amor Siempre te amaré, siempre te amaré En las buenas y en las malas y sobre todo te amaré Las Gruperronas ¿Te acuerdas? Te quiero Ya son las 7 con 29 Y tú, ¿te acuerdas? Entre tus manitas De plano encomar en fin Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chasquido De un beso febril Muñequita lirita De cabellos de oro De dientes de pelea Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te quiero Si de mí te acuerdas Como yo te di Ya a veces escucho Un eco divino Que me he vuelto en la brisa Pareces de ti Si te quiero Mucho Mucho, mucho, mucho Mucho Tan esto como entonces Siempre hasta el morir Al recuerdo de mi niñez Al recuerdo De mis viejos Los que tanto quiero Al recuerdo De la juventud De ellos Al recuerdo De la bendición Que me dieron La cual llevo en pecho En mente Y en corazón Sin olvidarlos jamás Ya a veces escucho Un eco divino Que me he vuelto en la brisa Pareces de ti Si te quiero Mucho Mucho, mucho, mucho Mucho Tan esto como entonces Siempre hasta el morir Siempre hasta el morir La prendida 96.7 FM Dominando Aquí se escucha Aquí se escucha Y su suena La prendida 96.7 FM Dominando tu sentido Las despedidas duelen Aún más cuando sabes Que no volverán Y aunque no podamos Evitar su partida Reconforta saber Que su despedida Fue especial Funeraria Los Ángeles La confianza De tenernos a tu lado Se pone a tu disposición Ofreciendo servicio Las 24 horas Te brindamos Asesoría legal Gratuita Gestoría Ante registro civil Inhumaciones Traslados a toda la república Servicio de sanitización Y más Pregunta por nuestros paquetes Contamos con personal Altamente capacitado Todo a un precio justo Y garantizado Funeraria Los Ángeles Ubicado en calle Reforma número 38 Letra A1 A unos pasos de Cuatro vientos Nanacamil Patlaxcala Búscanos en Facebook Como Funeraria Los Ángeles En Instagram Como Funeraria Guión bajo Los Guión bajo Ángeles Guión bajo Nana O llámanos al teléfono 748-688-0644 O al celular 749-111-9819 La confianza De tenernos a tu lado Funeraria Los Ángeles ¿Piensas adquirir un mueble? ¿No sabes a dónde acudir? No se preocupe más Las puertas de Muebles Cerezan Están abiertas para usted Dile un toque diferente a tu hogar Con nuestro amplio surtido en muebles Precio, calidad y garantía Que nos distingue Muebles Cerezan Cada vez más cerca de ti Visítanos en nuestras dos direcciones Calpulalpan Avenida Bulevar Emilio Sánchez Piedras Número 112 Frente al Panteón San Antonio Nanacamilpa Calle Abasolo sin número A un costado del monumento Y en tronque a Mazapa Pregunta y aprovecha Nuestras tres modalidades de pago Crédito Contado Y apartado Teléfono 241-118-2268 Y 241-118-3229 A toda madre Le gustaría amueblar su casa Y Muebles Cerezan está aquí No se confunda Piensas invertir en publicidad E incrementar tus ventas Anúnciate con nosotros Y da a conocer tu negocio Si vas a invertir en publicidad Que sea con nosotros Con la mejor calidad Y profesionalismo Aumenta el porcentaje de tus ventas Anunciándote en La Prendida Donde en este momento Nos están escuchando cientos de oídos Pregunta por nuestros paquetes Y haz que tu negocio Tenga voz Informes al 221-559-7877 Y al 749-114-5230 Transmitiendo desde Nana Camilpa La más potente La más escuchada La Prendida 96.7 FM Dominando la radio en Nana Camilpa La Prendida Sobre Ron con cola Es lo que me trajeron Coca No manches No me traigas Deje café Seguro fuiste aquí Ya no me digas No me digas Bueno ni modo Voy a tener que tomar la coca No quiero coca En serio No quiero coca No quiero Ay dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Si necesitas reparación Y refacciones De bicicletas El va El rabanito Te divertirás El barlito iba a decir Es el rabanito Contamos con cámaras Parches, llantas, asientos Pedales, cambios de masa Frenos y cadenas Estamos ubicados En calle Reforma Número 47 En el barrio de Arenas A media calle De Cuatro Vientos A un pasado de ferretería Juan Carlos Quien también te ofrece Artículos para el hogar Plomería, electricidad En las mejores marcas Como Trooper Y usa Axtromex Y Philips Y entre otras marcas Más El teléfono De atención directo 748-100-08-34 Son de lunes a domingo De ocho de la mañana A siete de la tarde De la noche ¿No? Fue difícil por acá Y un poco más Atendidos Por el rabanito Oye, también le quiero mandar Saludos especiales Ahí para mi compadre Sammy Para mi comadre Fatty Para mi hijada Chiquis Yo perreo Hola Sopas también Muchísimas gracias Sopas Se te agradece bastante Para toda la familia Paez Y toda la familia Toral También por supuesto Para mi gran amigo El pato emplumado Para el gordo Que también Ya tiene bastantes ayeres Que no lo he visto Hijo Gordito ¿Dónde andas hijo? Y sus Betty Ya se fue Betty Ya nos abandonó Betty Buen camino Mi querida compañera Betty Este Ya se fue Por ahí se fue ¿No? Bueno también Si Se te antoja una